¿Están? Sí, acaba de llegar hasta acá, hasta este punto que habíamos anunciado en la mañana, Gabriel Boric, candidato presidencial de Convergencia Social. Acaba de llegar con sus adherentes, han hecho una suerte de caravana también para acompañarlo a votar. Y claro, y convenimos este lugar, convenimos este lugar porque... Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Convenimos este lugar porque ahí está el árbol de su campaña. ¿Es cierto que es un árbol que usted ocupaba sus vidas desde muy pequeño y se convirtió en ícono? Desde muy pequeño hasta ahora. Y me imagino que va, ¿cómo no? Sí, sigue subiendo. Vamos, vamos, a ver, así que Rodrigo nos acompaña. ¿Y te va a ir por subir? Yo me subo, pero es un acuerdo que tenemos, vamos. Ya, diputado. ¿Titi está segura de esto? Estoy contento, estoy tranquilo porque hemos hecho una campaña esperanzadora, hemos hecho una campaña desde los territorios, desde regiones, convocando a mucha gente y creo que eso ha tenido una muy buena recepción. Oiga, ya ganó en algunas mesas en el extranjero. Pero, ¿cómo siente eso, estos resultados? Sí, me dijeron que en Nueva Zelanda, en Hong Kong, en China, en Indonesia, que en Australia estuvo peleado, pero ahí ganó Daniel. Está bonito, pero yo creo que va a ser un reflejo de lo que se viene acá. Y además, mucha más gente votando en la primaria de prueba de dignidad. ¿Y cómo ha visto la última recta ya de esta campaña? Fue un poco dura, un poco tensa. ¿Qué pretende que pase hoy día después de las 8 de la noche? Después de las 8 de la noche seguimos unidos para cambiar Chile, no tengo ninguna duda de eso. En partidos que son difíciles siempre hay fricciones, hay roces, pero después de que suena el pitazo final nos encontramos juntos para seguir construyendo, así que ahí no tengo ninguna duda. Ya no animamos a subir al árbol o no, porque tenemos faltado el sol. Vamos a ver que nuestros compañeros también le hagan un par de preguntas, porque no lo habíamos visto. Bueno, estoy muy contento de poder estar en Magallanes, desde acá. Ustedes ven, bueno, el clima que nos toca. Estuvo nevando la semana pasada. Y estoy tranquilo, porque hoy día desayunamos con el comando, con la gente que queremos. ¿Qué tomaron de desayuno a lo magallánico? Y mi familia, ahí está mi viejo, está mi viejo, está mi hermano por ahí, están compañeros de todo una vida, mi madre no sé dónde, está por ahí. Ahí está, Gabriel. Ahí está mi mamá. ¿Está en la vuelta de Gabriel Boric? ¿Santiago de vuelta? Voy, o sea, la vuelta es acá siempre, pero voy a Santiago después. A los resultados de los perros de Santiago sí, porque nos tenemos que encontrar con Daniel en algún momento. Antes que te subas al árbol, ¿qué significa el árbol? El árbol, mira, es un símbolo, o sea, de... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la mamá? Él se escapaba del colegio. Se escapaba del colegio. ¿Cómo? Del british school, ¿no? Se escapaba y que se escapaba, e inclusive tenía una almohada para ahí. No. Se iba a alojar ahí a la... Lo que pasa, no, pero el árbol, yo creo que lo que representa es... Es más representativo que eso, porque es cuando uno se sube arriba y mira como el horizonte, el estrecho de Magallanes, piensa también en la libertad, como decimos en la franja, en los mundos nuevos que queremos construir y además es un símbolo que le ha gustado mucho a los niños y niñas. Los niños y niñas y adolescentes también han estado presentes en nuestra campaña, también tienen algo que decir. Así que estoy contento por lo que sea... Muy bonita su campaña, que usted dice que aquí en Magallanes no termina Chile, sino que comienza. Aquí comienza Chile, el continente, y desde acá... Bueno, nuestra primera frase de campaña con muchos de quienes estamos acá era desde Magallanes a cambiar Chile. Y creo que de una buena manera lo estamos logrando y que estamos orgullosos también, independiente de lo que pase en esta elección. Creo que hemos corrido las barreras de lo posible, creo que hoy día estamos más cerca de tener un sistema único de salud, de recuperar nuestros recursos naturales, de que el feminismo sea transversal a todas las políticas públicas. ¿Y cree que puede dar la sorpresa hoy día? Yo creo que podemos dar la sorpresa, de todas maneras. Ya vamos al árbol, ¿no parece? Ya vamos al árbol. Podemos dar la sorpresa a ese buenito. Esto es un ciprés y Enrique Lin, en su poema Cementerio de Punta Arena, se refiere a los obsequiosos cipreses. Así que le recomiendo echarle una mirada a ese poema. La forma, Arce Rodrigo, puede mostrar también. La forma está podada así. Mira, si te fijas, ayer estuvieron peinándolo. Sabían que íbamos a venir a subirnos, ¿no? No sé, no sé. Ya, vamos al desafío. Vamos. A ver si... Porque nos estuvimos analizando, la verdad, ahí en el estudio. Estuvimos viendo también la complejidad de las ramas, porque son estrechas. Estuvimos viendo que había que ser bien contorsionistas para lograr llegar a esta vida. ¿Pero tú vayas a subir conmigo? Yo me atrevo, sí. Claro, vamos. ¿Y cómo lo hacemos con la cámara? Esa es la gran pregunta. Ya, te tengo que dejar el micrófono en alguna parte, así que... ¿Ah? Ya, tú primero yo... No, tú, yo te sigo. Sigo los pasos. Sigo los pasos. Todo terreno. Oye, ¿qué hago con el micrófono? No. A Rodrigo, tú como marógrafo. Oye, no lo voy a escuchar un rato. Ok, ya. En una actitud inédita en la televisión chilena, aquí está el candidato presidencial del Frente de Ámbito Gabriel Boric, haciendo lo que hizo para la Franja y que hace desde chico que es subirse a un ciprés enorme que hay en Punta Arenas, que quedó conocido como Motejado, como el árbol de la Franja. Ahora, Titi González, nuestra enviada especial a Punta Arenas, para esta cobertura, en tú decides, está empezando a subirse al día del árbol. No quiso ser menos. En una muestra rojo, yo te diría que interesante de parte de nuestra conductora. Absolutamente, se pasó. Que no sé si nos sigues oyendo la Titi en este momento, no sé si sigue con retorno, pero te está sin el micrófono, si el micrófono lo tiene el caparbolsa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pero por lo menos, ya van en la mitad del árbol ya. Impresionante. Se pasó, se pasó. Así que Boric está cumpliendo con su compromiso de hacer esto. Esto es antes de ir a votar a la escuela Arturo Prachacón, en la ciudad de Punta Arenas, donde ha comenzado a llover nuevamente. Así que ahí está ese famoso árbol de las franjas. Y convoca a los medios justamente en este árbol de las franjas que está subiendo nuestra Titi González. Luego a las 11 de la mañana, alrededor de esa hora, se espera que vote en la escuela Arturo Prach, una licensa que está en la región de Magallanes. Subió. Igual está arriba, sí, porque ahí están aplaudiendo los partidarios de Boric. Que lo acompañan. Ahí está Rodrigo, nuestro camarógrafo. Ahí está. Ahí está. En cualquier momento aparece la Titi. Esperemos. Qué postal de cobertura y de campaña. Esperemos que aparezca nuestra Titi, porque me preocupa la seguridad de todo nuestro equipo ahí en Punta Arenas. Mira, ahí está. Ahí está nuestra Titi. Excelente. No, extraordinario Cristina González. Le pasó. Aplausos, aplausos. Todo terreno. Y Boric, señalando esto, que ha sido tan particular, tan ejemplificador de su campaña ahí en Magallanes, conversan con la Titi González ahí. Mientras, mientras, ha dicho, podemos dar la sorpresa Gabriel Boric con una última semana de campaña absolutamente arrolladora. Desde el domingo pasado hasta ahora. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando se cuenta.